Adivina, la ciudad de Pakistán No, es Miami Beach I'm the beach Bitch Mira, Sophie Happy New Year, Sophie No, el video no es lindo, pero mira que lindos los colores Mira, Sophie ¿Cuándo están? ¿Cuándo están? Ahí están Es el 2013 Estamos los puestos en la playa en Florida Wow, increíble Como los de cordonet Sofie, mirame Una vez sola Está aquí ¡Gracias!